¡Despierta, despierta, 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 despierta! ¡Tengo que despertar! Necesito recordar mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? ¿Existe realmente la salida, no? Esto es un sueño, ¿verdad? Esto tiene que ser un sueño. No puedo, no puedo. ¿Por qué no puedo recordar mi nombre en lo absoluto? ¿Voy a quedarme aquí para siempre? ¡Hola, Pony! Pony, estás teniendo otra de tus crisis mentales, ¿verdad? Sé que la gente muere por mí, pero no esperaba un grito. Lo siento, Jack. No quise gritar, me asusté. Es el número 500 que te pega el pánico. ¿Sigues pensando en la salida? Sí, pero estoy pensando en mi nombre. No lo recuerdo. Bueno, ese es el menor de tus problemas, ya que tampoco no podemos recordar nuestros rostros y... Esto va a ser divertido. Sí, no solo no sabes cómo lucías antes, pero tampoco sabes nada de tu vida pasada antes de llegar aquí. ¿Qué? Pero tampoco puedes recordar a las personas que conociste, a tu familia, amigos. Probablemente te están buscando justo ahora mismo, desde hace mucho tiempo. Tal vez se rindieron o se olvidaron de ti y deben de seguir con sus vidas al final de cuentas. La mirada de tus ojos no tiene precio. Es broma, no te preocupes demasiado por eso. Después de todo, esto es un sueño, ¿no? Cuando tus ojos se pusieron así, fue muy divertido. Eh, ¿Ponmi? Oye, ¿estás bien o todavía tienes la cabeza revuelta? Ponmi, oye, niña, ¿estás viva? Hola, Ponmi, ¿estás ahí? Hola, hola. Ay, solo estaba bromeando contigo. No lo dije en serio. Aunque no es de todo una mentira. Ay, no es divertido si te pones así. Se rompió. Esto va a ser tan divertido. Siento que mi cerebro va a estallar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos olvidando. ¡No es importante! Estás bromeando. ¡No te situación!